En el pasado, algunos idols del K-Pop han sido criticados por las formas extrañas o únicas en que comen frente a la cámara y recientemente los internautas debatieron sobre lo, entre comillas, raro o normal, que es mostrar hábitos alimenticios selectivos en público, por ejemplo, Zulgi de Red Velvet quitando la cebolla verde de su huevo al vapor. Otro ejemplo que dieron fue la manera singular en la que Jonghan, miembro de Seventeen, quitó todas las verduras de la carne para comerla directamente, o como Soyeon de G-Idol reveló que no ha comido ninguna verdura en 20 años, incluido el kimchi. Dohoun, miembro de TWS, eliminó toda la lechuga y los pepinillos de su hamburguesa. Así mismo, Jiwo de Enmi quitó también todas las verduras de su hamburguesa para solo comer la carne, el queso y el pan. Ante estas peculiares formas de comer, los internautas tuvieron reacciones encontradas, más específicamente sobre los idols que tienen una fuerte aversión por las verduras cuando son adultos. Algunos creen que este nivel de comportamiento selectivo al comer en compañía de otros parecía infantil siendo adultos, mientras que otros internautas no pudieron evitar identificarse con ellos. Algunos encontraron esto guisquilloso, otros simplemente señalaron como es elección propia lo que te gusta o lo que no te gusta comer y no deberías de comerlo. Simplemente para dar un buen ejemplo, si realmente no te gusta, diferentes factores pueden afectar la opinión de un idol u otro o de una persona u otra, incluidas las normas culturales y los propios hábitos alimentarios personales que han tenido durante su vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!